Música Sumergete en Tabata, un barrio tranquilo de Tokio, a tiro de piedra del bullicio del centro. Aquí, la vida fluye con un ritmo relajado. Comienza tu día en una cafetería local, saboreando un café caliente y un volumente de miso ciro. Pasea por calles bordeadas de casas adosadas y encantadoras tiendas familiares. Detente en un izacaya local por la noche y brinda con un vaso de cerveza fría junto a los trabajadores locales. Tabata también cuenta con un lado verde. Relájate en el Parque Sinovazu, con su pintoresco lago y el santuario Akodateyama. Si buscas una experiencia auténtica de la vida en Tokio, alejada de las multitudes, Tabata te espera. Es un lugar ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre la comodidad urbana y la tranquilidad de un barrio residencial. Akabane posee un centro de transporte clave que te conecta con el resto de la ciudad. Las calles de Akabane están llenas de tiendas tradicionales, cafeterías acogedoras y puestos de mercado. Es un lugar perfecto para perderse y descubrir rincones escondidos llenos de historia y carácter. Akabane y Chivangai, una calle comercial cubierta que se extiende por 400 metros, es un paraíso para los amantes de la comida. Aquí, tiendas familiares y puestos callejeros tientan tu paladar con deliciosos aromas y productos únicos. No te pierdas un bocado rápido de yakitori o una cerveza fría en un izacaya local. Akabane cuenta con una amplia variedad de restaurantes que ofrecen desde sushi fresco hasta ramen casero. Si buscas algo dulce, no dejes de probar los dorayakis, un delicioso pastel relleno de anko, pasta de frijol rojo, que es una delicia tradicional japonesa. Cuando cae la noche, Akabane se transforma en un paraíso para los noctámbulos. Las linternas rojas iluminan las estrechas callejuelas repletas de pequeños bares llamados yokocho. Codéate con los alarimen, trabajadores de oficina, locales y disfruta de un ambiente animado y social. Estos yokochos son conocidos por su ambiente íntimo y relajado, donde puedes charlar con los bartenders y otros clientes mientras disfrutas de una bebida y tapas japonesas. Es una excelente oportunidad para conocer a los locales y vivir la vida nocturna auténtica de Tokio. Si buscas un escape del bullicio, descubre el lado tranquilo de Akabane. Relájate en el Templo Yochiji, un oasis de paz en medio de la ciudad. Este templo budista, con su arquitectura tradicional y jardines serenos, ofrece un espacio de reflexión y calma. Pasea por la ribera del río Aracaba y contempla el paisaje urbano desde una perspectiva diferente. La ribera es un lugar popular para correr, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de un paseo tranquilo. Además, durante la primavera, la ribera se llena de cerezos en flor, creando un paisaje impresionante que atrae a numerosos visitantes. Akabane también satisface a los amantes de la naturaleza. Relájate en el tranquilo Parque Hikarigaoka, perfecto para un picnic o un paseo por la tarde. Este parque es conocido por sus amplias áreas verdes y senderos que son ideales para caminatas relajantes. También ofrece instalaciones deportivas y áreas de juegos para niños, lo que lo convierte en un destino perfecto para familias. O visita el Jardín Botánico de Azucayama, un paraíso de flores y plantas durante todo el año. Este jardín es famoso por sus colecciones de plantas raras y sus paisajes meticulosamente diseñados que cambian con las estaciones, ofreciendo siempre algo nuevo para ver y disfrutar. Es un lugar perfecto para los amantes de la botánica y aquellos que buscan un respiro del entorno urbano. Akabane es un lugar rico en cultura local y tradiciones. En el barrio, se celebran numerosos festivales a lo largo del año, como el Festival de Verano Akabane Hachiman Matsuri, donde los residentes llevan mikoshi, santuarios portátiles, por las calles en una colorida procesión. Estos festivales ofrecen una excelente oportunidad para experimentar la cultura japonesa de primera mano y disfrutar de la música, la comida y las tradiciones locales. Para aquellos interesados en las compras, Akabane ofrece una experiencia única con sus tiendas de antigüedades y mercados locales. Puedes encontrar todo, desde ropa vintilla hasta artículos de cerámica hechos a mano. Además, el mercado de agricultores en Akabane ofrece productos frescos y especialidades locales, lo que lo convierte en un excelente lugar para comprar ingredientes para una auténtica comida casera japonesa. Akabane también ofrece una variedad de actividades recreativas. Desde clases de cocina japonesa hasta talleres de caligrafía y ceremonias del té, hay algo para todos los gustos. Estas actividades no solo son divertidas, sino que también ofrecen una inmersión profunda en la cultura y las tradiciones japonesas. Ven a Akabane y descubre un ambiente local auténtico, una deliciosa comida callejera, una vibrante vida nocturna, oasis de paz en medio de la ciudad, un escape del bullicio de Tokio, un barrio en constante evolución. Oji, un oasis verde en el norte de Tokio, te espera. Deja atrás el ajetreo de la ciudad y respira hondo en este tranquilo vecindario. Sumérgete en la historia en el Parque Azucayama. Pasea bajo cerezos en flor o disfruta de un picnic en un día soleado. Explora los museos que bordean el parque, el Museo del Papel te enseña sobre el papel japonés, tradicional y crucial en la cultura del país. Aprende sobre la historia local en el museo Kitaseri Azucayama o conoce la vida del influyente industrialista Shibusaba e Ichi en su memorial. Oji no solo mira al pasado. Visita la única línea de tranvía que queda en Tokio, un viaje nostálgico a través del tiempo. Para los amantes de las compras, explora las tiendas locales que ofrecen productos únicos y un ambiente relajado. Si buscas aventura, dirígete al Santuario Oji, uno de los más importantes de Tokio. Su arquitectura te dejará sin aliento. O sumérgete en la serenidad del cercano Santuario Tennoji, un escape perfecto del bullicio urbano. Oji es un barrio para todos. Disfruta de su encanto histórico, su ambiente relajado y su belleza natural. Ven a Oji y descubre un lado diferente de Tokio. Kita, el distrito especial de Tokio que lo tiene todo. Recorre el Parque Azucayama, donde se encuentran los túmulos funerarios de antiguos emperadores y samuráis. Este parque, uno de los más antiguos de Tokio, también alberga el Museo de Azucayama, que ofrece exposiciones sobre la historia y la cultura local. Además, puedes visitar el Museo del Papel, donde podrás descubrir la fascinante historia del papel japonés, un elemento esencial en la cultura del país. Este museo no solo muestra la evolución del papel, sino que también ofrece talleres interactivos donde los visitantes pueden aprender a hacer su propio papel artesanal. Kita es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Pasea por los jardines del Parque Rincai, un espacio verde que se extiende a lo largo del río Aracaba y ofrece impresionantes vistas del agua. Este parque es ideal para realizar actividades al aire libre como jogging, ciclismo o simplemente disfrutar de un picnic en sus amplias áreas verdes. El Parque de Tokio, conocido por sus hermosos hermosos en flor, es otro destino imperdible. Durante la primavera, el parque se llena de visitantes que vienen a disfrutar del canami, la tradicional observación de flores. También está el Jardín Botánico de Azucayama, que cuenta con una amplia variedad de plantas y flores, ofreciendo un ambiente tranquilo y relajante durante todo el año. Explora el vibrante barrio de Akabane, conocido por su ambiente animado y su deliciosa comida callejera. Akabane es un lugar donde convergen diferentes culturas, y esto se refleja en la variedad de restaurantes y bares que se encuentran aquí. Desde izakayas tradicionales donde puedes probar platos típicos como yakitori y sashimi, hasta cafeterías modernas que ofrecen una fusión de sabores internacionales, Akabane tiene algo para todos los gustos. Además, el barrio es famoso por su vida nocturna, con numerosos bares y clubes que ofrecen entretenimiento hasta altas horas de la noche. Sumérgete en la atmósfera local recorriendo las calles comerciales de Oji y Yuyo. Aquí, podrás encontrar tiendas que venden productos únicos, desde artesanías hechas a mano hasta antigüedades y artículos de colección. Los mercados locales también son un excelente lugar para descubrir productos frescos y especialidades culinarias locales. En el área de Akabane, hay una serie de tiendas especializadas que ofrecen productos de todo Japón, lo que hace que sea un excelente lugar para encontrar recuerdos y regalos únicos. Además, muchas de estas tiendas tienen una larga historia y son gestionadas por familias locales, lo que añade un toque auténtico y personal a la experiencia de compra. Ideal para familias Aquí encontrarás escuelas de alta calidad, parques infantiles seguros y una gran variedad de actividades para niños. El Parque Azucayama, por ejemplo, no solo es un lugar histórico, sino que también cuenta con un parque de atracciones para niños y una pequeña locomotora de tren donde los más pequeños pueden jugar. Además, hay centros comunitarios que ofrecen una amplia gama de actividades para todas las edades, desde clases de arte hasta deportes y programas educativos. Las familias también pueden disfrutar de los muchos festivales locales que se celebran durante todo el año, proporcionando una excelente oportunidad para sumergirse en la cultura y la comunidad local. Kita está bien conectado con el resto de Tokio gracias a una extensa red de trenes y autobuses. Las estaciones principales como Akabane y Oji ofrecen conexiones rápidas y eficientes a otras partes de la ciudad, lo que facilita el acceso a los principales puntos de interés de Tokio. Además, las líneas de trenes locales, como la línea Saikyo y la línea Keihin-Tohoku, proporcionan una manera conveniente de moverse dentro del distrito y sus alrededores. Kita es un distrito en constante evolución. Aquí no solo se preserva la historia y la tradición, sino que también se están desarrollando nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales. Estos proyectos están transformando el paisaje urbano, creando un ambiente dinámico y moderno que atrae tanto a residentes como a visitantes. En Kita, encontrarás un ambiente cálido y acogedor, perfecto para aquellos que buscan una experiencia auténtica de Tokio. Aquí podrás pasear por amplios parques y jardines, visitar santuarios tranquilos y templos históricos y descubrir barrios residenciales encantadores. Además, podrás degustar deliciosa comida callejera en Acabane, encontrar productos únicos en las tiendas locales y disfrutar de actividades para toda la familia. Kita es el lugar ideal para familias que buscan un ambiente seguro y familiar. Jóvenes profesionales que desean un estilo de vida urbano moderno. Amantes de la naturaleza que buscan un escape del ajetreo de la ciudad. Es un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan para crear un entorno único y fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!